... Tiene la palabra la diputada Natalia González Celigra, última oradora. Faltan 5 minutos para votar. Bueno, gracias señor Presidente. Ayer veía en los medios de comunicación exultantes tweets de Laura Alonso diciendo que a partir de la sanción de esta ley pegaba un salto la pelea contra la corrupción. El gobierno se erige en los campeones de la pelea contra la corrupción obviamente apoyándose en un reclamo legítimo y de mucha simpatía que es acabar con la corrupción de lo que se utilizó la obra pública en nuestro país y que lamentablemente ya tuvimos grandes emblemas en el gobierno anterior como ya se ha planteado acá y como quedó demostrado con Julio De Vido, con empresarios como López, como Lázaro Báez, etc. Pero el gobierno tiene un cinismo increíble que los trabajadores no podemos permitir que pase así nomás. Porque se erigen en los campeones del combate a la corrupción, yo más bien diría que son los campeones de la evasión fiscal, los campeones de las cuentas offshore, los campeones de la fuga de capitales, los campeones del bloqueo de capitales que no se sabe de dónde vienen porque eso es lo que nos quieren hacer creer, quieren legitimar el robo legalizado en este sistema que es la evasión fiscal y todos los subterfugios que han encontrado los Aranguren, los Caputo, Iexa, Sogma, etc. para lavar el dinero que han robado. Y lo hacen en el marco de que hay millones de trabajadores que están con una incertidumbre enorme para saber qué les depara el destino frente a las contrarreformas brutales que ha anunciado el gobierno de Macri, como es la reforma laboral. Esa reforma laboral que va a beneficiar a los mismos que hoy dicen estar castigando. Entonces es una demagogia y un cinismo a la cual son funcionales Laura Alonso y Elisa Carrió, que dan motes de transparentes a los funcionarios y empresarios, esos funcionarios que empoderan corruptos, que se llenan el dinero de nuestro país a las cuentas offshore. Entonces claro, como hay mecanismos legales en este sistema del robo, los presentan como transparentes. Pero hay que decirle de cara a los millones de trabajadores que todo lo que han robado a nuestro país, los empresarios y funcionarios aliados del gobierno de Macri, casi que duplica, o no sé cuánto tendría que hacer la cuenta, cuánto significa del PBI la producción que producen millones de trabajadores diariamente con el sudor de su frente y el trabajo. Porque Macri, entre otras cosas, que estuvo con algunos diputados en Nueva York, se vio, tuvo una cita, como decía el diputado propinante, no sólo con los CEOs de PepsiCo, una empresa que ha despedido a 600 familias y las ha dejado en la calle de un día para el otro, sino también con un fondo buitre como es, por ejemplo, BlackRock. Un fondo buitre que supo tener grandes acciones en nuestro país en la era del kirchnerismo y al cual los trabajadores enfrentamos, como fue la empresa Donnelly. Ese fondo buitre cerró de un día para el otro esa empresa, dejando sin fuente de trabajo a sus trabajadores que la defendieron con uñas y dientes y hoy sostienen una cooperativa y sus fuentes de trabajo allí. Pero este fondo buitre sigue teniendo acciones en las empresas en nuestro país y Macri ha ido seguramente a venderles la prometida reforma laboral para que sigan invirtiendo en nuestro país, es decir, super explotando a los trabajadores porque la reforma no es más que una nueva flexibilización laboral y beneficios para las empresas para que mantengan en condiciones terribles a los trabajadores. Por eso es una cara dureza y un cinismo enorme hablar de que el gobierno va a castigar a las empresas. ¿Qué le va a decir? ¿Va a utilizar a la justicia que no avanza con las causas que tiene Aranguren? ¿Con la causa donde pagó más de 310 millones de sobreprecio en la compra de gas en Chile? ¿Va a ser la misma justicia la que no avanzó con las causas que tiene Caputo? ¿Que utilizó los fondos de sustentabilidad en el fondo de Axis por más de 500 millones de pesos? ¿Esa es la justicia que hoy está del lado del poder del macrismo? ¿La que va a castigar a las empresas? De ninguna manera. Por eso, obviamente, que ni la justicia estuvo en contra del kirchnerismo ni estaba en contra del macrismo, que nosotros planteamos que esos jueces tienen que ser elegidos por jurados populares y que tienen que ser revocables. Porque hoy no avanzan y duermen las causas que perjudicarían al gobierno y avanzan contra los que se fueron. Por eso esta ley no es más que una nueva muestra del doble discurso, la demagogia y el cinismo del gobierno de los CEOs, y al cual los trabajadores van a tener que enfrentar más tarde o temprano en las calles, como ya lo vienen haciendo distintos sectores, justamente porque esta es una ley no para castigar, sino para lavarle la cara y beneficiar con la reforma laboral y controla, las contrarreformas que están anunciando estos días, para beneficiar esas mismas empresas que dicen que van a castigar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora Diputada.